¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos de sabores al horno. El día de hoy vamos a hacer una delicia que le encanta, yo digo que a todo el mundo, a todas las personas, a la gran mayoría. Una pizza y esta vez va a ser casera, ¿verdad? Para eso tenemos nuestro ingrediente, una masa que lleva reposando alrededor de tres días. Y bueno, durante el desarrollo del video les vamos a enseñar cómo preparamos la masa y qué ingredientes utilizamos. La ventaja de hacer estas pizzas caseras es que podemos hacer reciclaje, podemos sacar de la primera alimentos que todavía están en buen estado y que obviamente no queremos descartar. Esto nos ayuda a generar economía en el hogar. Les va a encantar la receta y espero que se queden hasta el final. Se suscriban al video, le den like y compartan en sus redes sociales. Sin más, ¡vamos! Bueno amigos, iniciamos colocando un poco de harina sobre la mesa y esto ayudará a que nuestra masa no se pegue a la misma. Vamos a dividir en dos pedazos la masa. Una vez dividida la masa en dos, vamos a hacer dos pequeñas bolitas. Colocamos suficiente harina debajo de las mismas para que no se peguen al envase. Vamos a darle un reposo de media hora para que nuevamente generen un proceso de elevado, crezcan un poco, se gasifiquen y vamos a tener un mejor resultado. Colocamos nuestro temporizador en media hora y dejamos que reposen. Aprovechamos el tiempo de reposo de media hora y vamos a preparar nuestra masa. En pantalla pueden ver los ingredientes. Añadimos la harina en un tazón. Incorporamos la levadura y vamos a revolver un poco estos dos ingredientes. Vamos a agregar el agua en aproximadamente tres porciones. Esto ayudará a que vayamos viendo cuál va siendo la textura que va adquiriendo la masa. Vamos a revolver bien en esta etapa y después vamos a añadir un poco de aceite de oliva. Si pueden, extra virgen. Si no, aceite de oliva normal. Vamos a revolver bien y este aceite de oliva lo que va a ayudar es a darle ese sabor exquisito a la masa. Vamos a añadir nuestra sal, ¿verdad? Ya que la levadura se ha incorporado bien con el agua y la harina, ya está protegida. Vamos a añadir, como les digo, la sal y vamos a revolver un poco, ¿verdad? Esta es la etapa que más nos va a tomar tiempo. Aproximadamente van a ser unos 15 minutos. Y vamos a estar colocándonos harina en la mano si vemos que la mezcla está todavía muy viscosa. Este proceso lo vamos a hacer manual para que ustedes vean cómo se realiza, ¿verdad? Vamos a estar incorporándonos siempre harina en las manos cuando vemos que la masa todavía está muy pegajosa. Este proceso lo pueden, si tienen ustedes una máquina para batir, pueden colocarle el gancho que es para masa. Lo pueden hacer igual, pueden dejar la masa en unos 15 minutos en la máquina y este proceso lo harían, digamos, un poco más fácil. ¡Gracias! 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 Y bueno, terminando ya el proceso de amasado, han pasado aproximadamente 15 minutos y vean cómo ha quedado nuestra masa. No se pega, ¿verdad? Y tiene una consistencia que ya no es tan pegajosa en las manos. Vamos a colocar un poco de aceite de oliva para cubrir apropiadamente la masa y esto va a ayudar a que la misma no se oxide, porque cuando queda expuesta, digamos, al aire, se oxida si no está, digamos, cubierta apropiadamente y para esto utilizamos el aceite. Y bueno, ha transcurrido la media hora y vamos a empezar a montar la masa, que ya ha reposado, en nuestros platos que van al horno. Estos platitos tienen unos pequeños poros en la parte inferior y eso va a permitir que el calor entre en todas las direcciones a la masa y le va a dar un crunchy final que va a estar a otro nivel. Vamos a llevar gentilmente la masa, vamos a tocarla suave, despacito. Ya pasó la etapa del amasado, que es la etapa donde tenemos que tratarla, digamos, un poco más fuerte. Ahora vamos gentilmente, siempre enharinándonos las manos para que no se nos pegue la masa, vamos a llevarla gentilmente a los bordes. Colocaremos ahora nuestra pasta de tomate. A la misma le vamos a colocar un poco de orégano para darle ese gusto, ¿verdad? Ese sabor italianísimo. Pues así se van las dos pizzas al horno. Primero vamos a cocer la masa junto a la salsa. Esto lo hacemos separado sin agregar los demás ingredientes porque no queremos que se nos queme el queso. Es bueno mantenerlo con el queso blanco, no llevarnos al queso que quede tostado en amarillo. Y bueno, acá les vamos a dejar el proceso interesante de cocción. Lo llevamos alrededor de 10 minutos y ustedes van a ver cómo va aumentando y cambiando la masa a medida que va transcurriendo el tiempo. Agregamos el resto de los ingredientes y llevamos a cocción por 10 minutos adicionales. Los ingredientes que usamos fueron pimientos morrones, aceitunas, pollo, pepperoni y queso mozzarella. Este es el resultado final de la cocción después de 20 minutos. Y bueno amigos, hemos terminado la receta del día de hoy, espero les haya parecido interesante todo el procedimiento que hemos ejecutado en el video. Y bueno, miren estas bellezas, el resultado final de la cocción después de alrededor de 20 minutos. Bueno, vamos a cortar, miren la parte de abajo quedó bastante hecha. Vamos a escuchar los crunches. Oigan, oigan eso. Una pizza casera, sencilla y espero que les haya gustado la receta. Vamos a probar, yo quiero probar el borde, el borde de esta pizza me encanta. Y bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal para que vean muchas más recetas que vamos a estar subiendo. Recetas para que hagan en casa. Recetas fáciles de preparar, sin ingredientes muy extravagantes, que van a permitir que ustedes y los pequeños de la casa disfruten, ¿verdad? Compartan el video si les ha gustado en todas sus redes sociales. Síganos en Instagram como Sabores al Horno. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Hasta luego.